Hablar sobre el morado, el café y el gris. Y les decía que hablamos de este morado, café y gris en conjunto porque son colores oscuros. Y al ser colores oscuros van a tener características compartidas con el negro. Porque se recuerdan que el negro es un color también oscuro, entonces van a tener esas características, ¿verdad? Ahora, como en este sentido, funcionan a veces como un reemplazo para el negro, ¿verdad? No usar negro, pero se pueden utilizar estos colores oscuros, como les decía, como el café, el gris o el morado. Y si el negro no está, pueden utilizarse alguno de estos. Porque ya mezcla de otros colores, ¿verdad? Y entre ellos comparten características similares, como que dan una característica de tristeza, de algo sombrío, algo incierto, depresión, ¿verdad? El morado, en el caso del morado, vamos a ver qué características tiene. Bien, es más relacionado con el negro. El que más se relaciona con el negro es el morado. Este tiene las características negativas que se atribuyen al negro, ¿verdad? Y también toma las características negativas de la combinación de los colores. Recuérdense que el morado es un color secundario y entonces al mezclar rojo y azul tenemos el morado. Y estos dos tienen descripciones muy opuestas, ¿verdad? Tanto el rojo como el azul. Y por eso, entonces, el morado toma ciertas características, ¿verdad? En el caso de un color conflictivo, se torna así, ¿verdad? El morado es un color conflictivo. En el caso de la tercera característica, ¿verdad? Como siempre les digo, la tercera, luego la segunda característica. Entonces, en el caso del morado es este, ¿verdad? Que puede ser un color conflictivo. Un color que indica pelea, misterio, traición. Es desarmonioso. O sea, no hay armonía ahí, sino que hay separación, ¿verdad? No confiable. Puede ser perverso. A veces hipócrita, ¿verdad? Como demuestra algo, pero quiere decir lo contrario. Entonces, es hipócrita. También se usa para mostrar lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Es atrayente y repulsivo. También, hablando de la segunda relación o la segunda característica que tiene este color morado, es la realeza. Entonces, la realeza, ¿verdad? También se usa el morado. Es como parte de mostrar la realeza o la usa mucho la realeza. Respeto, aristocracia. O sea, tiene niveles altos, ¿verdad? Las uvas que comen la realeza son moradas, ¿verdad? Y como que recordando un poco, hemos visto en imágenes y todo, que está la realeza o los que tienen poder andan ahí con sus sirvientes y les están dando uvas, ¿verdad? Entonces, esto es otro de los significados con lo que se relaciona el morado. Entonces, vamos a ver también que la primera relación o característica del morado es con la espiritualidad. Con la espiritualidad, el fervor, ¿verdad? También a veces el veneno, pero en el caso de la espiritualidad, vamos a ver lo de Semana Santa. Ustedes han visto, ¿verdad? En la Semana Santa, la mayoría usa morado, ¿verdad? En las procesiones, resalta mucho el color morado. Entonces, también dice que es como que la pureza o que logran, ¿verdad? Limpiar sus pecados y vuelve ya más puro. Como en el catolicismo, el color rojo es pecado y el azul es moralidad. Entonces, el morado, como platicábamos anteriormente, puede ser algo que tenga relación tanto con el rojo como con el azul, ¿verdad? Que son la mezcla. Y también otras definiciones, el morado puede ser terror, lujuria de poder, veneno. A veces es ambivalente, o sea, tiene dos valores a la vez, ¿verdad? Por eso les decía lo de Semana Santa, puede ser ya la pureza después de haber limpiado esos pecados, ¿verdad? Y es el representante de una edad madura. O sea, por ejemplo, de alguien ya adulto, ¿verdad? De 40, 45 años, porque ya contiene, ¿verdad? Tanto el rojo de la juventud, el rojo, como el azul de la sabiduría. Entonces, alguien ya adulto, ya muy maduro, que ya sabe qué es lo que quiere en la vida, qué hace, es responsable y tantas descripciones, ¿verdad? Ya siendo maduros, entonces se puede ejemplificar con el morado. Y también a veces el morado es decrépito o melancolía, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es relacionado con el morado. Ahora vamos a hablar del café. El café, ¿verdad? El café, porque es color, color café, puede ser café, ¿verdad? Cafés o un naranja oscuro, dependiendo del contexto o también a veces la combinación de todos los colores, vamos a lograr formar el café, el café, ¿verdad? Entonces, ustedes han utilizado esto y cuando mezclamos varios colores, ¿verdad? Entonces, sale el color café. Esa mezcla o combinación de todos los colores nos va a dar en una acuarela, nos da color café. Y por ello, entonces, no tiene una relación clara con otro color, porque como tiene mezcla de todos, puede tener características de todos los colores y tiene diferentes tonos, ¿verdad? O tonalidades. La descripción más, podríamos decir, más común o la tercera característica, la tercera relación es de que es neutro, es sobrio, es vago, es turbio. Era el color del secreto o del silencio, ¿verdad? Está guardado algo en secreto, en silencio, en un cofre, y entonces es de color café. Cafés, es neutra y su completa, por su completa ausencia de cualquier especificación o vividez. O sea que es neutro, ¿verdad? No es ni muy vivo, ni muy apagado, entonces es neutro. También la segunda descripción con la que se relaciona el café es con lo rústico. Así como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Está todo rústico, está también relacionado con suciedad, un color concreto o fijo, ¿verdad? No hay variación, sino que es concreto o fijo para bien o para mal. Y entonces a veces se considera un símbolo de lo inferior o de lo asqueroso, ¿verdad? De lo que no es tan agradable. Entonces puede ser relacionado con el café. Y la primera característica o la primera relación del café es con lo natural. Así como podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Muestra naturaleza, pero no es de vida, ¿verdad? Así como en el caso del verde, así que muestra esa esperanza, esa vida. Si no muestra lo natural, ¿verdad? La madera también es café por los árboles. Y entonces de vida, de campo, madera, lo natural, el lodo, el polvo, ¿verdad? La tierra, esto es café. Muy bien. Entonces, luego de haber hablado tanto del morado como el café, vamos a hablar del gris. El gris, todos lo conocemos, ¿verdad? Este color es la combinación de negro y blanco. En sí es el intermediario, ¿verdad? El intermediario o lo que está entre el gris, entre el negro y el blanco. Cuando hablamos de este gris, vamos a hablar, vamos a ver que por esta combinación, ¿verdad? La obra también es algo apagado, ¿verdad? Como que no tiene vida. Con lo primero, con la tercera descripción o característica o relación es con el repello. En las paredes, ¿verdad? Está repellado. Está terminada la obra y ya queda gris, ¿verdad? Está la obra en gris, le dicen los arquitectos o ingenieros, ¿verdad? Está la obra en gris. Entonces, esa es la tercera descripción que se le da al gris. Repello. También, la segunda relación o característica es que se relaciona con melancolía, ¿sí? Como recordando algo, ¿verdad? Y triste. También a veces enojo. Y es el color del mal clima. Y a veces se puede tomar también como que ya va terminando el otoño y empieza el invierno, ¿verdad? Y entonces, ya este color es gris. Ya está acabando todo, ¿verdad? O poniéndose todo, ya todo seco y todo. Entonces, es gris. La primera descripción del gris, ¿verdad? Como podemos ver aquí en la imagen, es lo aburrido, ¿verdad? Lo aburrido. Esto, así es el gris, ¿verdad? Para demostrar este aburrimiento, para mostrar algo neutro, algo frío, inseguridad, sencillez. No tiene fuerza, ¿verdad? No tiene fuerza como otros colores que hemos visto. Esto tiene la misma especificidad del café y es a veces nada interesante, ¿verdad? Algo gris, es así, ya lo vimos y todo. Pero no nos llama tanto la atención como otros colores. También seco. Puede ser como seco, ya se acabó todo. Y indiferente. Entonces, el gris se toma como ausencia de vida, ¿verdad? Ausencia de vida. Es sumiso, pasivo. Pues, si hay algo gris, no se da a notar, ¿verdad? Entre los demás colores. Es quieto, como que no hay ningún movimiento. Y entonces, eso es lo relacionado con el gris, las características de el gris. Y con esto terminaríamos, ¿verdad? Las definiciones tanto de los colores morado, café y gris.